Buenas a todos, bienvenidos al canal y estamos aquí para analizar y dar mi opinión sobre el episodio 6 de la serie de Ahsoka y también quiero puntualizar que dentro de 7 días creo, se ponen las misiones en Fortnite para conseguir la skin de Ahsoka al igual que todo el tema de a la delta, pico y demás y estaré en directo consiguiendo y completando estas misiones y la verdad es que me hace mucha ilusión que esta skin llegue a Fortnite. Es curioso que la skin de Ahsoka vaya a llegar antes a un juego que no es de Star Wars que a un juego de Star Wars, es lamentable, pero bueno, al igual que el mandaloriano. Así que nada, vamos a empezar con el análisis y lo primero que vemos es a Hu-Yan y a Ahsoka dentro del purgill y teniendo unas conversaciones en las cuales Ahsoka le dice que hay una cosa que a Hera Syndulla no le ha contado y es que se unió a ellos, como que ha caído muy fácil ante los malos, ante los que intentan destruir la galaxia y vemos también un momento muy entrañable porque Hu-Yan hace una referencia, porque Ahsoka le dice que le cuente una historia y hace referencia al mítico comienzo de todas las películas de Star Wars, en una galaxia muy 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 lejana y esto está muy bien que hagan estos guiños y la verdad es que me ha emocionado bastante. Vamos con lo siguiente y es que vemos a Sabine que está en un calabozo dentro del anillo hiper esparcial y vemos una conversación entre Baelan Skull y Sabine, ¿no? Sabine está un poco cabreada porque le prometieron que iba a volver a ver a Ezra, ¿no? También vemos también que llegan ya a este planeta y lo primero que nos dicen es que en este planeta vienen los purgills a morir por lo que se ve, no sé si es porque las matan para que no lleguen a este sitio o es un ciclo de la vida de los purgills, ¿no? Se ven muchos cuerpos, esqueletos de estos purgills fuera del planeta. También vemos que llegan al planeta, ¿no? Y llegan a una especie de... porque dicen que este planeta es un aesto de ancestros de las hermanas de la noche, ¿no? Y llegan ahí, aterrizan y ven una especie de monolitos, ¿no? Monolitos y aparecen tres hermanas de la noche, ¿no? Una de ellas es la gran madre. Y sí que es verdad que me recuerda mucho esto a las míticas historias de la mitología griega, ¿no? Las tres brujas que te indican el destino, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Un poco mitología griega. Vemos que le dicen que se ha escuchado sus voces en la otra galaxia. Y aquí vamos a empezar un poco con lo extraño de este episodio. Me estás diciendo que estas brujas han estado intentando contactar con Morgan desde la otra galaxia. Entonces, me estás diciendo que no pueden decirle las coordenadas donde están. Hay una cosa que podemos puntualizar y es que puede ser que nadie de los que están en ese planeta, incluido el próximo que voy a decir y el otro que es al final del episodio, vamos a decir que no saben nada ni tienen la posibilidad de saber cuáles son las coordenadas de este, ni siquiera para volver. Vale, vamos a dejarlo en ese momento. Luego hablaré un poco más de esto. Lo que vemos es que luego dicen que no se fían de Sabine, que como que es una Jedi, ¿no? Y como que, aunque no lo sea realmente, pero como que es un problema, ¿no? La meten en otro calabozo y va de calabozo en calabozo y tiro porque me toca. Y vemos ya que dentro del calabozo ve un destructor. Este destructor es nada más y nada menos que el Quimera. El Quimera de Throne. Vamos a hablar un poco de esto. Y es que vemos la gran aparición del gran almirante Throne. Pero bastante extraño porque vemos a Clon Troopers con cascos rotos, sucios, con vendajes rojos, raros. Uno con una máscara de oro que es un comandante no sé qué. Vemos un montón de cosas extrañas en los trajes de estos. Pero bueno, lo que Sabine y Throne se vuelven a encontrar, ¿no? Dice un nombre familiar, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y le dice que quiere encontrar a Ezra. Entonces Throne le dice que, vale, ves a buscar a Ezra, pero en el momento en que yo me vaya te quedarás aquí, ¿no? Pero esto es una treta, esto es una treta porque lo que quiere Throne es que Sabine encuentre a Ezra. Porque se ve que él no lo ha podido encontrar. Y vemos que va a por Ezra, ¿no? Y luego le dice, súbete a unas monturas que tenemos. Se va en una montura de una bestia que no sé el nombre, la verdad. Y vemos que va a Soka hacia allá, ¿no? A buscar a Ezra. Vemos que en mitad del camino hay unas conversaciones. Esto es una de las cosas que a mí no me ha gustado. Este momento, risitas, vamos a decir. A ver, que está bien porque no es muy exagerado como hace Marvel este humor. Este humor que es malo para mí. A mí no me gusta el humor que muchas veces hacen en Marvel. Pero este humor que entre la bestia y Sabine es un poco... Vale, está bien. Supongo que lo harán hecho para los niños, ¿no? Para que por lo menos vean un poco de humor en esta historia. Pero la verdad es que a mí no me ha gustado mucho, la verdad. Pero bueno, vamos que Sabine se enfrenta a unos forajidos que hay por ahí, ¿no? Es que no lo explican muy bien, la verdad, que son esos. Supongo que colonos de ahí. Se enfrenta, saca el sable láser y todo esto. Vale. Luego vemos que llega a una zona, ¿no? Y vemos que la bestia que llega empieza a oler, ¿no? Empieza a oler y huele a una roca. Esa roca, pues, no es una roca cualquiera. O sea, es una roca, una cosa alien, no sé qué civilización es esta. Pero es una roca que lleva a una persona con ropa. Es una cosa muy extraña. Yo cuando la vi, muy extraño todo. Empieza a hablar con este personaje. Y reconoce el símbolo que lleva Sabine en el hombro, ¿no? Y él tiene uno igual, ¿no? Lo tiene colgando. Y le dice dónde está esa roca y todo esto. Y al final empiezan a salir más rocas de estas, más bichos restos raros. Y al final le llevan a un asentamiento, a un pueblo. Vale. Vale. Hay uno de los momentos más extraños que he visto en la historia de Star Wars. El reencuentro más extraño. Llega allí y se encuentra con Ezra Bridger. Vale. Me parece uno de los momentos más extraños que he visto en mi vida en Star Wars. Para un reencuentro, ¿eh? Para un reencuentro en un pueblo que se tiene que ir moviendo porque se supone que le buscan, ¿no? O algo parecido. Y vemos que hay una conversación ahí muy breve, ¿no? Muy de un abrazo y todo esto, ¿no? Luego volvemos a la parte de Throne, ¿no? Pero vemos que, aún así, aunque Throne tiene resquemor a los que llama a ellos mercenarios. A Baelan Skoll y a Sin Hattie, ¿no? Y aunque dice que quieren a Ezra, pero si hay oportunidad también nos podemos cargar a estos dos porque también descienden de Jedi, ¿no? Entonces, ahí, pues acaba un poco el episodio. Mi opinión del episodio. Creo que el episodio 5 no va a poder ser superado en lo que queda de episodios. Pero, este episodio ha estado bien porque vemos el regreso de Ezra. Ahora vamos a ver la interacción. No sabemos si Sabine le va a dar el sable láser a Ezra. ¿Qué combates va a haber? ¿Va a ser Ahsoka contra Throne o contra Baelan Skoll y Ezra contra la Sin Hattie? No sabemos qué va a pasar, ¿no? Pero, el regreso de Throne. Me ha gustado el actor. Creo que ha estado muy bien como... Ahora bien, no sé cómo va a luchar. No sé si realmente va a pelear contra alguien. Porque lo hemos visto en la serie de Rebels que tiene un entrenamiento. Me da la sensación que los Stormtroopers están entrenados por él. Y como que son muy... Va a ser muy difícil destruir a estos soldados troopers. Porque si están entrenados por él, pueden ser muy hostiles y muy fuertes y muy habilidosos. Y creo que va a estar bastante extraño. Bueno, y la verdad es que me ha gustado el episodio. Pero, pero, salvando las distancias con el otro. Este ha sido muy extraño. La forma en la que están planteando el regreso de Throne y el regreso de Ezra. Es un poco extraño. Porque me estás diciendo que las hermanas de la noche... Esto sabiendo, sabiendo que a lo mejor nadie sabe cómo volver, ¿no? Vamos a plantearnos en que nadie sabe cómo volver de este planeta o lo que sea esto. Vale, en ese caso, lo que quiero decir es que las hermanas de la noche tampoco saben la ubicación. Pero sí mandan a Morgan, que está allá, para que vaya a un templo de la semana de la noche conseguir el mapa para las ubicaciones de saber dónde están. No sé, me parece un poco rocambolesco todo. Pero bueno, ahí está. Es una cosa que yo... Porque yo soy de mucho de darle las vueltas a las cosas. Entonces, a lo mejor hay algo que no estoy viendo. Pero bueno, salvando todo esto, el episodio ha estado bien. Yo le pondría, yo que sé, de nota, un 7... casi 8. Pero por el regreso de Throne, más que nada, y de Ezra. Pero tampoco es que sea un mega ultra episodio. Los episodios que quedan, ya veremos a ver qué pasa. Porque puede decidir mucho en el universo de Star Wars y el futuro de Star Wars. Estamos hablando de qué va a pasar. ¿Alguien se va a quedar aquí? ¿Van a explotar la nave y se van a tener que colar en el quimera? ¿Qué enfrentamientos va a haber entre Ahsoka, Baelan Skull, Shin Hattie, Ezra, Sabine, los Stormtroopers? Va a haber una batalla, seguro va a haber. La cosa es que no sabemos de qué forma. Pero bueno, creo que una de las cosas que a mí me gustaría a mí es que nos prepararan para que Throne volviera a la otra galaxia. Y que el final de la serie sea que aparece Luke Skywalker. Como que es el que se enfrentará a Throne porque esto pasa en Herederos del Imperio. Estamos hablando de que esto es una adaptación de Herederos del Imperio. Entonces, estaría guay que al final de la serie veamos a Luke Skywalker como que ya él se ocupa de todo. Él se ocupa de ir a por Throne. Pero bueno, ya veremos a ver qué pasa. Espero que os haya gustado. Suscribidos al canal si no estáis. Y nada más. Adiós.